Las Corralejas son un evento de transculturación y diversidad cultural de gran arraigo en la costa norte de Colombia. Tienen una historia de más de 200 años, siendo una tradición cultural ancestral y parte fundamental de la idiosincrasia del hombre caribeño. En el marco de nuestras tradiciones ancestrales están las Corralejas, que tienen registro y antecedentes de estas prácticas taurinas ocurridas a finales del siglo XVIII, un poco antes de la guerra de los mil días. O sea, que tienen 200 años de tradición. Actualmente se celebran más de 195 fiestas en Corraleja, que son una gran fuente de empleo y sustento para muchas familias que dependen su ingreso de estas fiestas en Corraleja. La venta de los sombreros en Corraleja ya ha sacado a mi familia adelante. La venta de los sombreros en Corraleja ya ha sacado a mi familia, que son una gran fuente de empleo y sustento para muchas familias. También desaparecerían nuestras bandas de música, que la mayoría de sus ingresos es fruto de su trabajo en las Corralejas. Se distinguiría la raza del toro criollo encastado colombiano, raza que fue creada por ganaderos legendarios con mucho esfuerzo y sacrificio a través de muchos años. Por lo tanto, nosotros pedimos que no se eliminen, sino que se regulen o se reglamente para que podamos seguir con estas tradiciones.